3-0, con ese marcador, Aspuma derrotó a Cariari en la sexta jornada de la Liga de Ascenso. Dos fueron los tantos de Jaime Valderramos en la goleada generaleña. Uno es el número de partidos de Diego Vega en el fútbol de ascenso. El joven debutó el sábado anterior. Vengo empezando, fui a las visorías y soy del lado de Cajón. Ya es un poco enredón, pero ya como me fueron pasando minutos, me acomodé. Ah, no, no, muy bravo, sinceramente, muy duro. 11 son las victorias que tiene Aspuma contra Cariari en la historia. 12 son los goles a favor que tiene el equipo generaleño en el torneo. 14 fueron los pases en uno de los goles generaleños. Como 14, 15 pases seguidos que terminan en anotación. Y eso nos da mucha alegría, nos da alegría de saber que debutamos tres muchachos y los que juegan bien. Y eso habla bien del trabajo de toda la institución, de la parte del cuerpo técnico, de la parte administrativa de todos, los que somos parte del club, para tener en estos momentos debutar tres muchachos, tener diez jugadores de un proceso de liga menor que hemos trabajado mucho jugando en el primer equipo. Y todo eso nos llena mucho. 12 son los puntos que tiene Aspuma en seis presentaciones. En eso fuimos muy enérgicos en el transcurso de la semana, porque los partidos que hemos perdido, los hemos perdido en casa. Y eso no es correcto. O sea, nosotros siempre tratamos de ganar donde quiera que vayamos, pero sobre todo en casa hay que ganar. Y eso, fuimos muy enérgicos en eso. Los dos partidos los teníamos ganados en el primer tiempo y los perdemos en el segundo tiempo. Y entonces fuimos muy enérgicos en eso, para que los muchachos entiendan que hay que jugar los 90 minutos, que los partidos son de 90 minutos, 90 y resto, y que hay que jugar siempre a la misma intensidad, al mismo nivel. Y por dicha, el día de hoy se entendió así. Y tres será el número de partidos que complete Aspuma como visitante el fin de semana cuando vayan a la casa del Uruguay de Coronado en el Estadio El Labrador.